¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver ejercicios sobre multiplicación de dos cifras pero con punto decimal. Tenemos dos situaciones aquí distintas. En la primera tenemos dos números decimales que se multiplican 3.5 por 1.8 y en el otro ejercicio tenemos un número entero normal 67 por un número decimal 5.9. La multiplicación se hace normal. Nos vamos a olvidar de momento del punto decimal y vamos a multiplicar como que si no existiera el punto decimal. 35 por 18. Empiezo multiplicando de derecha a izquierda así que 8 por 5 me da 40. Vamos a colocar el 0 y llevo 4. Ahora multiplico 8 por 3. 8 por 3 es 24 más 4 que llevo me da 28. Vamos a colocar de este lado el 28. Vean que hasta ahora el punto decimal no me está sirviendo de nada. Una vez terminamos de multiplicar con el 8 vamos a multiplicar por el 1 pero como cualquier multiplicación de este tipo ahí se recuerdan que hay que dejar un espacio. Quiere decir que el resultado de la multiplicación por 1 lo vamos a empezar a colocar debajo del 1 y que hay que correr un espacio nuestro resultado hacia el lado izquierdo. Sabiendo esto vamos a multiplicar 1 por 5. Esto me da 5. 1 por 3. Esto me da 3. Una vez que hemos terminado de multiplicar nos toca sumar. Pues sumamos los resultados. Normal. El 0 solo se baja porque aquí abajo no hay nada. Entonces solo lo bajamos y es parte de la respuesta. 8 más 5 me da 13. Coloco el 3 y llevo 1. 1 más 2 es 3. 3 más 3 son 6. Coloco el resultado aquí. Vean que si fuera 35 por 18 el resultado sería 630. Pero no. Es con decimales. ¿Y qué pasa cuando es con decimales? Pues el procedimiento es el mismo. Ya se dieron cuenta. Pero nos tenemos que fijar. ¿Cuántos decimales hay arriba? 1. ¿Cuántos decimales hay abajo? 2. Esto los vamos a sumar. Nosotros vamos a pensar aquí hay un decimal. Aquí hay un decimal. En total entre las dos cifras que se multiplican hay dos decimales. Esto quiere decir que vamos a dejar en nuestra respuesta dos decimales o dos números después del punto decimal. ¿Dónde colocamos el punto decimal? Bueno, contamos 1, 2 y después de la segunda cifra voy a colocar el punto. ¿Y cuál es el resultado? 6.30. Vean que aquí han quedado dos decimales. Los mismos que hay si sumamos los decimales de ambos factores al inicio del ejercicio. Pues eso es lo que se coloca al final. Veamos un segundo ejemplo. Multiplicamos normal y empezamos por el 9. 9 por 7, 63. Coloco el 3 y llevo 6. 9 por 6. Esto es 54. Más 6 que llevo me da 60. De tal manera que pongo aquí el 60. Una vez que tenga el resultado voy a multiplicar por el 5. Vean que el punto decimal ni le pongo atención al principio. Primero voy a terminar de multiplicar. 5 por 7, 35. Recuerden hay que dejar un espacio y aquí empiezo a colocar el resultado. 5 por 7, 35. Y llevo 3. Colocamos el 3 de este lado. 5 por 6. Esto es 30. Más 3 que llevo me da 33. Así que colocamos por acá el 33. Llegado a este punto nos toca sumar. Así que sumamos estas dos cantidades. El 3 como no hay nada aquí abajo solo se baja. 0 más 5 pues me da 5. 6 más 3 me da 9. Y 3 no hay con quien operarlo. Así que solamente se baja. Y este es el resultado. Pues no. Porque todavía tenemos que poner el punto decimal. Vean que aquí no hay punto decimal. Así que decimos que hay 0 decimales. En la parte de abajo hay 1. Entonces hay un decimal. Si sumamos la cantidad de decimales en los dos números solamente hay 1. Pues esto me indica cuántos decimales va a tener mi respuesta. Quiere decir que el punto decimal lo voy a colocar aquí. ¿Por qué de ese lado? Porque después del punto decimal solo debe de ir una cifra o un solo decimal. Por esa razón aquí existe un decimal nada más. Lo mismo que hay entre los dos factores iniciales. Y de esta manera pues ya tenemos resuelto los dos ejercicios. 67 por 5.9 es 395.3. Si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.